Esa gente de Mazatlán, ¿dónde está? No nos tiramos, allá está Arriba Mazatlán Arriba Mazatlán ¿Y dónde está Sinaloa? 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3 Con ella ya bailé Ae, ae, ae Con ella ya bailé Ae, ae, ae 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3 Puro Sinaloa Puro Tijuana Arriba Sinaloa, viejo 1, 2, 3, bailando Vamos 1, 2, 3 Vamos 1, 2, 3, bailando Vamos 1, 2, 3 Aprende la gavilla Baila, baila Vamos 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 ¿Cómo dice? Agárrelo viejo ¿Qué dice? Baila alegre compadre, esa negra linda, mira como menea, ay caray caray, esa negra linda Y se pone sabrosa, cuando baila conmigo, ay caray caray, cuando baila conmigo Yo me pongo cachondo, y a la vez me choco, ay caray caray Baila baila vamos, baila baila vamos, baila baila vamos Un, dos, tres, bailando, un, dos, tres, un, dos, tres, bailando, un, dos, tres Arriba compadre Esta negra linda, mira como menea, ay caray caray, esa negra linda Y se pone sabrosa, cuando baila conmigo, ay caray caray, cuando baila conmigo Yo me pongo cachondo, y a la vez me choco, ay caray caray Cuando baila conmigo, yo me pongo cachondo, y a la vez me choco, ay caray caray